Hola a todos, estamos en un nuevo video en este canal titulado El Despertar de Efraín. En esta oportunidad me gustaría poder traer claridad a un tema que a los que estudiamos las raíces hebreas nos cuesta entender y ponerlo en práctica. Sabemos que el Creador nos dio instrucciones para una vida santa y nos dio las herramientas para poder discernir entre lo que está bien y lo que no. Bueno, tal es el caso que hoy hablaremos acerca de los cumpleaños. ¿Es bíblico celebrarlo? Mi nombre es Oscar Díaz y veremos qué dice la Biblia al respecto. Génesis 40-20 Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Mateo 14-6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Estos dos pasajes tenemos referidos a los cumpleaños en la Biblia. En realidad son tres. En Marcos 6 también habla de una fiesta de cumpleaños, pero hace referencia a lo mismo que en Mateo 14. Encontramos primeramente que la fiesta de cumpleaños en Génesis 40 fue hecha por el Faraón en esos tiempos, así que esto no es una fiesta moderna, sino que más bien es una fiesta antigua. Pero principalmente debemos entender que es una fiesta pagana. Sabemos que Egipto simboliza el pecado, es por eso que Elohim saca a su pueblo de allí, lo hace pasar por agua y lo lleva al desierto para que se purifiquen de los pecados de Egipto. Y también creemos lo mismo que pasa en este caso con Egipto con las costumbres griegas, porque en su mayoría son referentes al paganismo. Pero miremos detenidamente. Hay algo que tienen en similitud estos dos pasajes bíblicos. Y es que en el día de su cumpleaños, el Faraón alza la cabeza del jefe de los coperos, pero mata al jefe de los panaderos. Asimismo, el rey Herodes alza la cabeza de la hija de Herodías, pero mata a Juan el Bautista. La muerte de alguien se encuentra, de por medio, en estos dos pasajes bíblicos referidos a la fiesta de cumpleaños. Génesis 40-20 Mateo 14-6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Así que hermanos, celebrar la fiesta de cumpleaños no es algo bíblico, por lo menos para nosotros los hijos de Elohim. No tenemos ningún registro bíblico de que hebreos, israelitas, hayan celebrado la fiesta de cumpleaños. Por ende nosotros debemos tener cuidado al realizar estas prácticas paganas porque nos alejan de Elohim mediante el pecado. Además debemos tener mucho cuidado y mucho respeto cuando comunicamos estas cosas a nuestros cercanos. No entremos en conflictos con nuestra familia por estos temas que son muy delicados. Debemos tener en cuenta que nos cuesta a nosotros que estamos conociendo la verdad, cuanto más a las personas que aún ni siquiera tienen la necesidad de buscar de Elohim. Debemos pedir que el Padre muestre en sus corazones lo mismo que nos reveló y nos mostró a nosotros. De esa forma ellos van a poder tener la misma visión y el mismo acercamiento a Elohim que hemos tenido nosotros. Celebremos que tenemos un año más de vida, démosle gracias a Elohim por eso. Deuteronomio 26.17 Has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Adonai tu Elohim, como él ha dicho.